Hola, estamos en los estudios del canal Universidad de Costa Rica, donde hacemos televisión con sentido en 360. Y el día de hoy tengo el gusto de entrevistar a Gustavo Araya Carvajal, para mí una persona que debemos de respetar mucho porque conoce verdaderamente lo que significa hacer empresa. Y le he comentado ahora, casualmente antes de arrancar, que algún día espero ver al Ministro de Turismo, así que bienvenido, don Gustavo. Muchas gracias, Marlu, por tenerme aquí. Realmente es un honor en un lugar que de verdad ha creado tantos liderazgos en este país, ¿verdad? Y de verdad que es un honor estar aquí. Un placer, don Gustavo. De una, hablemos de turismo en números. ¿Cómo estamos? Bueno, dichosamente, estamos bien. Es el sector que sigue dinamizando la economía, es el sector que sigue siendo, como me gusta decirlo, el motor. Tuvimos un crecimiento interesante en comparación con el resto de las industrias de este país, arriba del 7, 8%. El número de turistas sigue creciendo, el número de divisas que ingresan al país sigue creciendo y, por supuesto, que nos encontramos en un momento muy interesante, en una muy buena bonanza, diría, de ingreso de turistas. No así, para ser correcto y, digamos, consecuente, no así en la parte de infraestructura nueva. Lastimosamente es una de las cosas en las que nos hemos ido quedando un poquito, pero bueno, ciertamente estamos haciendo desde el Instituto Constitucional de Turismo, que es una posición en la que también estoy, arduos intentos para empujar bastante para que se reactive la economía de la construcción de este tipo de desarrollo y, por lo tanto, pues, que se dinamice aún más. Ahora, usted hacía una crítica en el sector infraestructura, como debemos de trabajarlo mucho más. ¿Hay apuntes de qué estamos verdaderamente haciendo bien, don Gustavo? Bueno, a ver, sí, sí. Lo que estamos haciendo ciertamente muy bien y lo que hemos hecho muy bien por años, y esto es gracias a tanto los ministros que han estado anteriormente, pero sobre todo a la gente que trabaja en el Instituto Constitucional de Turismo, que es la atracción de turistas, y el posicionamiento de Costa Rica como destino. Costa Rica sigue siendo un destino ideal para cierto tipo de población. Dichosamente, además, digamos, la parte buena para los que estamos en el sector y la parte mala para el nacional es que le hemos apuntado a un turismo de muy alto perfil. No nos convertimos en lo que es Cancún, ni Riera Maya, ni Punta Cana, que es un perfil de turista un poquito más de menos poder adquisitivo y con otros intereses, y eso hace que, por supuesto, que el perfil del turista que viene a Costa Rica sea muy interesante. La mala noticia es que eso hace que el turismo en Costa Rica sea caro, porque el producto es un producto mucho más desarrollado, con mucho más énfasis en el servicio que en el resto de los países competidores de nosotros. Y eso lo hemos hecho muy bien, realmente ese posicionamiento. Sé que de repente lo comprometo con esa colaboración que usted hace en el ICT, pero ¿hay algún reclamo formal que se puede hacer no solamente ahora, sino históricamente, al sector estatal? Sí. En énfasis. Sí, no, no, no me compromete en lo absoluto, porque además es algo que abiertamente lo digo siempre. A ver, y no necesariamente el sector estatal, porque está muy relacionado con el sector privado. En los años 80 se creó la ley de incentivos turísticos, que fue, digamos, el instrumento legal que se utilizó para tener la bonanza de construcción de hoteles, infraestructura turística en general, no solo hoteles. Lastimosamente, y aquí es donde hago el mea culpa del sector privado, algunos vieron una oportunidad de hacer lo incorrecto, y eso hizo que en los años finales de los 90, principios del 2000, bajo el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, se decidió derogar la mayoría de esa ley, y eso hizo que, por supuesto, la construcción de construcciones bajo esta legislación, pues, se redujera casi que al mínimo. Y, lastimosamente, digamos, si hay un reclamo, desde esa época a la fecha no hemos logrado reposicionar, buscar de alguna forma cómo cerrábamos esos portillos ilegales que permitían que hubiese abuso, y dos, cómo enfocábamos el tema también a algo que ya de por sí lo veníamos hablando, y que de por sí lo viene haciendo el sector, que es el tema de la sostenibilidad. Entonces, tal vez en una de las cosas que sí nos hemos quedado es en volver a darle los instrumentos, las herramientas legales, para que los inversionistas se vean atraídos por un país que produce turismo en cualquier lugar, que además tiene una necesidad de desarrollar ciertas zonas, y, bueno, creo que eso es uno de los elementos que realmente están pendientes, y espero poder también empujar y colaborar para que ello pase de esa lista. Ojalá le ponga más atención ahí en el ICT. Destaco dos cosas, la política pública, que usted dice que de algún modo hay que retocarla más para poder lograr reivindicaciones hacia el sector, y lo otro es una pregunta directa sobre algo que siempre se ha, a ver, tal vez puesto en modo tiranía, que es medio ambiente y turismo. ¿Cómo tienen conflictos constantemente? Sí, bueno, diría que tenemos más cosas relacionadas que conflictos, lo que es que los conflictos es lo que sale a la luz pública. Le voy a poner un ejemplo, Gustavo. Por ejemplo, el turismo al tener necesariamente que trabajar con el medio ambiente, tiene ahí al MINAE. Y uno dice, ¿qué poco capacidad de conjunto tiene de trabajo ambos sectores? Bueno, es que ahí va otro de los elementos importantes que hay que, creo yo, a mi humilde entender, que modificar. El MINAE hace una, yo digo una buena labor, cuando yo digo que hace una buena labor, alguna gente me critica y me dice, no, no, ni siquiera eso hace bien, pero yo creo, Gustavo Araya, creo que sí hace una buena labor en la parte de conservar, de conservar los parques nacionales. Es decir, de cuidar la flora y el medio ambiente con los escasos recursos que tiene, porque es increíble la poca cantidad de guardaparques que tiene para cubrir las hectáreas, miles de hectáreas que cubre cada uno. Pero digamos que creo que sí se hace una labor. Claro que hay tala de árboles en algunos lugares, hay saqueo de oro en Corcovado, hay casa ilegal en algunas zonas. Bueno, de nuevo, es algo de lo que tienen que mejorar. Pero ciertamente la labor de conservar el 25% del territorio costarricense creo que es una buena labor. Lo que hace muy mal, y esto lo hace muy mal, no porque, a ver, y quiero decirlo correctamente, no porque quieran hacerlo mal, sino porque zapatero a tus zapatos, porque no les corresponde a ellos, o no, vamos a decir, les corresponde por ley, pero ciertamente no es su expertise, es la administración de los parques. Yo creo que hay que hacer una modificación severa a la ley de... Desde la administración de parques sería. Desde la administración de parques, a SINAC, al MINAE. Yo quisiera que la parte de administración de los parques, no conservación, eso lo tienen claro que tienen que quedar bajo el MINAE, sea otra institución la que los administre de una forma eficiente. Tenemos varias instituciones muy eficientes en el país. Le voy a mencionar solo dos para que entiendan a qué me refiero, Procomer y el ICT. Así es. Tenemos instituciones muy eficientes que hacen muy bien su trabajo para lo que fueron creadas. Y yo quisiera que hubiese una administradora de esos parques nacionales de tal suerte que los mismos parques subsistan por el propio ingreso y además dirigir el flujo de turistas. Aquí tenemos un problema también, hablando de turismo y parques nacionales, medio ambiente, que es el Parque Nacional de Mano Antonio. Bueno, es el más visitado por Costa Rica por su evidente belleza escénica, por sus animales y por la cercanía, porque también es cerca. Bueno, por años no hemos logrado, sector público y privado, dirigir los esfuerzos para que esos turistas que van a Mano Antonio, tal vez no vayan ahí y vayan a Tenorio. Bueno, ¿a qué van a ir a hacer Tenorio? Si no hay nada, diría un turista. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer ahora y en lo que estamos comprometidos. Empezar a tratar de redireccionar con infraestructura, con servicios, a otros parques. Quiero quedarme con esa palabra clave de cómo redireccionar el turismo en un momento determinado en el que los protagonistas no han sabido leer la realidad país. Estoy con Gustavo Araya Carvajal, empresario, hombre fuerte del turismo de este país, que está en 360. Ya casi regresamos. Regresamos a su casa, el canal 15 de la Universidad de Costa Rica, donde hacemos Televisión con Sentido con Gustavo Araya Carvajal. Don Gustavo, quedamos pendientes con el tema medio ambiente y sobre todo algo que en este caso ha sido fundamental y que le reconozco a usted como una voz autorizada, que es el turismo. Los cocodrilos en el Tárcoles. Bueno, dice, qué mal manejado que está eso. Bueno, es parte de lo que le digo de a quién le corresponde. Es decir, el MINAE le corresponde la parte de la conservación. El ICT realmente no tiene injerencia en absolutamente nada, salvo en seguir tocándole la mesa al MINAE para que resuelva el tema. Y es parte de también uno de los problemas que hemos tenido por años. Con todo el respeto y cariño que le tengo a todos los ex ministros de turismo que han habido en el país, con los cuales muchos de ellos tengo buena relación todavía. El peso político que hemos tenido en el país es muy bajo. Es decir, uno oye al presidente de la República, don Carlos Alvarado, para atrás todos, doña Laura y todos, que tienen claro que el sector turismo es el motor de la economía y que colaboran. No voy a decir que no. Sin embargo, el peso político para entender que lo que haga cualquier otra institución pública nos afecta, ese peso no lo tenemos y no lo hemos tenido por años. ¿Por qué? Bueno, no hay visión. Es que no hay entendimiento. Yo no diría que no hay visión. No hay entendimiento de lo que significa el sector turismo en general. Y le voy a usar un ejemplo absurdo en el sentido de que es un ejemplo muy fuerte, pero para entender cómo algo nos puede afectar de una forma tratando de hacer el bien. Y es la ley de fumado. Empiezo por decir que estoy completamente a favor de la ley de fumado, para que no me malinterpreten. Es nada más para tomar un ejemplo absurdo de cómo nos afecta. Era una ley muy buena para proteger al ciudadano en general de un daño que se hace fuertemente con el fumado. Sin embargo, cuando intentamos explicarles en ese momento al Ministerio de Salud que todo estaba perfecto, pero que no podían incluir a los hoteles, la batalla legal fue tremenda. Es más, terminó en una batalla legal. Tuvimos que presentar procesos porque no lo entendían así. Y no era un mero capricho y no era ganas de defender nada más a un sector que queríamos que, o más bien no defender, sino que no era, digamos, no era la intención de debilitar la ley. Era que entendieran que ciertamente no podíamos prohibirles a los turistas que vienen del país, en su mayoría europeos, que son los que fuman, de que no podían fumar en algunas zonas del hotel. Porque no sé si usted recuerda que al inicio nos obligaban a ir a la calle a fumar. Y era un absurdo. Y más en un país con seis meses de lluvia. Y Europa claramente además se designa en lugares donde las personas lo pueden hacer. Y aquí no estábamos ni siquiera combatiendo, digamos, debilitar la ley. Lo que estamos diciendo es hagamos una zona donde sea exclusivamente fumado y que ahí sea donde se fume. Bueno, eso costó mucho, costó procesos legales y eso sí hubiese habido un entendimiento general de política pública, que el turismo es importante, ni siquiera esa discusión hubiese avanzado. Y esa discusión se tiene que hacer en el consejo de gobierno. Es decir, es ahí, en el consejo de gobierno, donde tienen que entender que el turismo, o más bien que las otras instituciones afectan al sector turístico. No está siendo asesorado tal vez el consejo de gobierno en esa área. Bueno, es que aquí también hago otra vez el mea culpa. El mea culpa ya más una aclaración. La primera es la aclaración. Hay que entender un poco cómo fue que empezó el turismo en Costa Rica. Y en los años 60, 70, digamos, cuando empezamos a ser un poquito más fuerte en el sector turístico, incluso en los años 80, con el boom de la, con la bonanza de construcciones, como le comenté, el hotelero no era hotelero profesional. Era su segunda profesión y era un empresario de vehículos o era un empresario de metales o era un empresario cafetalero y tenía mucho dinero y entonces puso su hotel y entonces empezaron así. Y entonces realmente ni siquiera nosotros teníamos claro, digo nosotros la industria, de que esto realmente era lo que nos iba a dar de comer. Entonces nosotros mismos, nosotros mismos fuimos dejando esto en segundo plano. Bueno, cuando ya entramos a entender y ya nos organizamos y empezamos a trabajar desde los años 80 en este tema, con el esfuerzo, por cierto, de muchas mujeres, que es importante reconocerlo, que fueron las pioneras que crearon todo esto, ya nos empieza a ver los gobiernos desde esa época como los millonarios hoteleros que se dedican a eso y que esto no es, y eso no es su negocio principal. Y no dejaban de tener razón. Ahora, hago en dicotomía algo muy importante porque usted habla de los empresarios que de repente se les puede categorizar de una vida muy plena, ricos. Y también encontramos ahora la aparición de pequeños emprendimientos que casualmente cada vez se cierran más, don Gustavo. Bueno, ¿cómo podemos leer ese panorama que también tiene, hoy por hoy, un espacio en el que están apareciendo nuevos actores? Esta posibilidad de que la gente viene desde fuera del país y utiliza una casa para poder vivir, ¿verdad? El Airbnb. Bueno, y lo amarro con lo que le venía diciendo, y lo que fue sucediendo es que nos fuimos transformando en otro tipo de industria, donde de tal suerte que actualmente más del 80% de los emprendimientos de hospedaje son de menos de 40 habitaciones, es decir, son pequeños los emprendimientos. Y esto, el sector es un sector muy potente, beneficia más de 165 mil trabajadores. Así es, de los cuales cerca del 50% son además amas de casa, mujeres, y además de un estratos social mucho más bajo, con muchas más necesidades, que hace que seamos un sector importante, con otro elemento, distribuido en todo el territorio nacional y sobre todo distribuido en las zonas de menos índice de desarrollo social. ¿Cómo ve este tipo de nuevos negocios? ¿Por qué es una competencia para los hoteles? Porque son mucho más cómodos en precio. ¿Cómo los puede ver alguien que ha venido trabajando durante mucho tiempo y de pronto a otro tienen...? Lo veo normal, es decir, tienen que venir al país, nunca he dicho que son ilegales. ¿Son nuevos estilos de viajero? Son nuevos estilos de viajero, están muy enfocados a un tipo de viajero, son necesarios, y son tan necesarios que se lo digo abiertamente. En un estudio que hicimos en el Instituto Costa Ricense de Turismo, determinamos cuáles son nuestros potenciales clientes, cómo ven a Costa Rica, quiénes son los que vuelven a ver a Costa Rica, quiénes deciden venir al país o al menos lo toman en cuenta. Y resulta que con un porcentaje alto, un 75% de esas personas utilizan estas redes sociales, porque al final son redes sociales. Entonces, sería un suicidio pensar siquiera en que esa competencia no debe estar en el país, porque en el momento que no exista esa competencia, esos 200 millones de posibles clientes que pueden venir al país, dejarían de pensar en Costa Rica solo por ese hecho. Así que, es un suicidio. Lo que sí hay que hacer es regularlo, y regularlo implica únicamente una cosa, y es que tengan las mismas reglas de juego que tenemos todos los que hacemos negocios. Y en eso estamos en este momento. ¿Hay voluntad al Estado para eso? Sí, sí hay voluntad al Estado. Bueno, me quiero quedar en este bloque con eso, y creo que este nuevo viajero, que en todo caso está en las redes sociales, es tan de respeto como el viajero que viene y deja mucho, mucho dinero a las grandes empresas. Entonces, estamos en 360 con un empresario reconocido en nuestro país, y sobre todo una persona que conoce del sector, Don Gustavo Araya. Ya casi regresamos. Regresamos, estamos en 360 con Don Gustavo Araya Carvajal. Don Gustavo, es evidente esa relación que muchas veces se hace de Costa Rica entre turismo y sexo. Inclusive, hay un hotel capitalino que se le reconoce por eso. Sí, lastimosamente, y en unas declaraciones que había dado yo en el 2014, había dicho que a mí me parecía increíble que ese hotel capitalino todavía existiera de la forma que está operando, y sigo sosteniendo desde el 2019. Me parece increíble que siga operando de la forma que está operando. Y creo que de verdad las autoridades deberían de entrarle, pero otra vez, es algo que no puede hacer el Instituto Constitucional de Turismo, son otro tipo de autoridades las que le corresponden. Pero hablando de ese tema, es importante entender que si bien es cierto, existe ese turismo sexual, que en algún momento algún ministro me dijo que eso no existía, la palabra turismo sexual, pero sí, claro que existe. No somos un país reconocido como turismo sexual. Ni es nuestro principal problema. Y voy a hacer un apunte. No es un turismo sexual dirigido a un tipo de población que necesariamente identifiquemos desde la prostitución nada más, sino se ha relacionado, inclusive hay investigaciones, donde se ha hablado de trata, donde también se ha hablado de menores de edad. Así es. Y creo que es muy valiente esa posición que usted tiene y como empresario creo que es una lástima que no exista, y lo ha dicho en toda la entrevista, de que diferentes organizaciones trabajen mancomunadamente para poder reivindicar la forma en la que al final funciona el Estado. A ver, y sí la ha oído. Recuerdo hace unos años atrás cuando muy valientemente se sacó una campaña que incluso hubo mucha crítica con una fotografía de un menor de edad que en el aeropuerto lo recibía uno diciendo la trata es un delito y puede ir a la cárcel. Y fue muy criticada porque una gente decía que estábamos de alguna forma Re-victimizando. Anunciando, más bien, que teníamos ese problema. No, estábamos más bien explicando que eso es un delito. Y creo que fuimos muy valientes en decirlo y creo que tenemos que seguir explicándolo. Y con respecto a las autoridades y con respecto a esos negocios que hay, sí, las autoridades correspondientes deberían de estar encima. Yo una vez me decía, si yo fuera, tuviera alguna injerencia, y tal vez sí la tengo en este momento, ¿qué hacer? Mire, es muy sencillo. Pongo cuatro cámaras de video grabando en web y pongo plata diciéndole a la gente en Estados Unidos, mire, revise quiénes entran a estos lugares a ver si es su esposo. Eso, algo así lo haría y verá cómo ese negocio empieza a no funcionar. Doy un salto, Gustavo, y hay algo que sucede mucho y que está pasando. Usted hablaba de reactivación de la economía en el primer bloque. Estamos pasando un momento muy difícil como país y cómo hacemos para sostener un turismo que necesariamente también se está viendo afectado. Esto es mundial. Sí, a ver, como le dije desde el inicio, dichosamente el turismo sí sigue creciendo y el ingreso de turistas sigue creciendo. La percepción de que somos un país caro sigue manteniéndose y aún así sigue llegando el turista. Porque sigue entendiendo que a pesar de que somos caros, el servicio que obtiene, y más que el servicio, lo que obtiene como persona por venir a Costa Rica es priceless y no tiene precio. Entonces, esa percepción nos sigue, digamos, sosteniendo y sobresaliendo por el respecto de nuestros competidores. Por supuesto que sí me preocupa el tema de la reactivación económica y sí me preocupa el tema del desempleo. Sumo reforma de impuestos. ¿Perdón? Sumo reforma de impuestos. Sí, claro. La reforma de impuestos no nos afecta al sector hotelero en general. Al sector turístico sí, pero al sector hotelero no nos afecta en absolutamente nada porque veníamos pagando impuestos sobre la venta. ¿Sabe por qué lo digo? Porque hay otro sector, ¿verdad?, que es el costarricense que también hace turismo, que usted me decía que obviamente vive en un momento también difícil para hacer turismo porque Costa Rica se caracteriza por ser más caro, pero que con los impuestos ahora va a estar más limitado. Así es. No, 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 y sí nos afecta. Es decir, no quiero decir que no nos afecta. Claro que nos afecta la situación económica del país porque todo se nos hace más caro la compra, la adquisición de bienes y servicios por parte de los hoteles. Y por otro lado, pues también se hace más agobiante la economía. Recuerde que los hoteles particularmente tenemos otro negocio muy importante que es la gastronomía y ese negocio sí se afecta fuertemente en una recesión. o en una restricción económica, a pesar de los turistas que vengan. ¿Y usted que lo vive todos los días puede dar un criterio así, a viva voz, de que eso va a la baja o verdaderamente ese comportamiento puede mejorar en algún momento? No, claro que va a la baja. Claro que va a la baja. Sí, claro que va a la baja y con porcentajes importantes. Es decir, cerca del 20 y 25% en las ventas se han ido disminuyendo. Y es un porcentaje muy alto, lo cual implica evidentemente despidos, lo cual implica entonces más desempleo, lo cual implica una situación social más difícil que al final es el fin último por el que estamos todos. Es decir, lo que tenemos que sostener es que hay una paz social y claramente no la hay en este momento por toda la crispación que existe. Y si a eso le sumamos, además, la atención de cada una de las familias por la falta de ingresos, pues imagínense lo que está sucediendo en el país. Sí, claro, las huelgas y todo este fenómeno ha venido también a afectar al sector. Hay algo en lo que creo, por la lectura que hago, que la comunicación entre todos los empresarios y el gobierno ha sido un asunto de tarea obligatoria que no ha venido a culminar verdaderamente en buen puerto. Hay esfuerzos que se hacen, pero no se está logrando aún. Bueno, ¿cómo lograr eso, don Gustavo, para al final tener un resultado evidente donde tenemos una gran cantidad de pequeños empresarios que sí la están pasando muy mal? Sí. Bueno, seguir intentando. Es decir, en el sector turístico, dichosamente, hay suficientes cámaras. Digo suficientes porque hay más de los que yo creo convenientes. Suficientes cámaras que sí tienen una muy frecuente comunicación con el Instituto Costa Rica de Turismo. Nuevamente, también tengo que decirlo abiertamente, lo que sucede es que dentro de las cámaras fuertes del país, para decirlo con nombre y apellido, dentro de UCAEP, las cámaras de turismo no necesariamente siempre, depende mucho del presidente, tienen una injerencia fuerte y eso hace que nos diluyamos también por ahí. Entonces, imagínense, nos diluimos por el sector gobierno, pero también nos diluimos por el sector privado. Se nos vuelve muy complejo el que realmente seamos una voz campante y no solo nosotros, se le vuelve muy complejo incluso a la ministra de turismo. Es decir, necesitamos estar bien articulados, empujando todos hacia el mismo rumbo y por supuesto que el sector, o del otro lado, de gobierno y de la empresa privada, que no son parte de este sector, comprendiendo lo que significamos nosotros para ellos. porque para el sector construcción somos indispensables, no diría que indispensables, pero muy importantes, para el sector de servicios muy importantes, digamos que para los únicos que no somos tan relevantes es para el sector exportador y de ahí en adelante todo el resto del sector somos muy importantes. pagamos fuerte cantidad de dinero en impuestos al año, para la seguridad social también somos muy relevantes y sin embargo nadie nos toma en cuenta. Ahora que le toca la seguridad social, una discusión que se tiene por años, pero que nosotros la vimos todos los días, los señores saloneros de los hoteles, muchos de ellos trabajan en diferentes hoteles, pero solo pueden estar, o bien, pueden estar registrados en los tres hoteles, pero los tres hoteles tenemos que pagar el salario mínimo, entonces esa persona está cotizando tres veces, y entonces dirán, ah bueno, pero es que es un sistema solidario, solidario sí, pero no tonto, es decir, es insostenible, entonces ¿qué sucede? Algunos de los tres hoteles no lo inscriben, entonces ahí empezamos a distorsionar bastante la economía. Qué buen punto y una potente crítica. Y eso lo tenemos de años, y es una discusión que hemos tenido de años y nadie nos comprende, ahora se está discutiendo abiertamente si se puede inscribir por menor salario a alguien en la caja, como se hace con las empleadas domésticas, desde hace unos años para atrás, creo que es, pero se está discutiendo a nivel general, pero eso ha sido nuestro problema desde la constitución de los hoteles, y lo venimos hablando, que yo recuerdo desde los años 80, y desde los años 80 nadie nos ha escuchado con respecto a ese tema. Me quiero quedar casualmente con esa reflexión que hace don Gustavo y sobre todo como apunte crítico desde el gran aporte que hace el turismo al país. Tenemos más de 165 mil trabajadores en ese sector, y casualmente es un sector que ha logrado reivindicaciones importantes en materia turística. Nosotros recibimos más de 3 millones y medio de personas. Dicen que el ideal debería ser casi que el doble de lo que estamos recibiendo, pero bueno, ese es el trabajo que cada vez debemos hacer más, con la aparición de muchos protagonistas en este escenario en el que juegan muchos diferentes temas, y que don Gustavo los ha presentado hoy maravillosamente. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Marlon, de verdad, lo disfruté mucho, es un tema que me apasiona, claramente. Buena nota, así que espero sigan con la programación del canal Universidad de Costa Rica, aquí hacemos televisión con sentido. Buena nota, chao. 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 Chao.